Bueno, con esto nos vamos, quisiera presentarles primero, Juan Camilo Rovallo en la batería, Zahid Martínez en el bajo, Germán Bucón en la voz y la guitarra, y en la voz, maravilloso, milagroso, David Guido. En este tema nos vamos, es un tema de nuestro guancho, nuestro baterista está en Medellín, tuvo que viajar de trabajo, le mandamos un saludo, nos despedimos con esta canción desde nuestro primer EP, está dedicado a todos esos hombres que niegan haber ido a este lugar, esto se llama The House of Colors. The House of Colors The House of Colors. 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 ¡Gracias! ¿Y qué putas no ha ido a una mesquería? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por ver el video.